Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy les tengo una nueva recomendación para el fin. El día de hoy les recomiendo muchísimo la película de una mente brillante o A Beautiful Mind, que sigue la vida del brillante matemático John Nash, mientras él estaba trabajando en Princeton, luego en MIT, luego para el gobierno de Estados Unidos y desarrolla básicamente o apoya al desarrollo de la teoría del juego, que por supuesto es súper, súper relevante un análisis matemático de la toma de decisiones de grupo para que el grupo se vea beneficiado. Entonces, bueno, ha sido muy, muy importante en la historia de la humanidad, en la historia de las matemáticas y en la historia de la economía. Pero por supuesto, muchos de estos descubrimientos y desarrollos el Dr. John Nash los hace mientras está batallando contra la esquizofrenia. Entonces, es una muy buena película, la pueden encontrar aquí mismo en YouTube. La manera en la que voy a dividir este video es, primero les voy a dar como mi opinión general, sin ningún tipo de spoiler, porque la película pues por supuesto tiene muchos spoilers. Después, en la segunda parte voy a hablar justo de las cosas que me gustaron y que no me gustaron. Ahí vamos a hablar de los spoilers. Y en tercer lugar, les voy a contar acerca de la increíble historia detrás de la película. Es decir, la película trata de hacer un buen trabajo mostrando la vida de John Nash y su esposa Alicia Alarde. Pero me parece que la historia real es todavía más intensa y de hecho les voy a dejar en la parte de la descripción del video un artículo en el que hablan de algunas cosas que no toca la película. Entonces, primera parte, mi opinión en general. Creo que por supuesto, esta es una película brillante, muy, muy buena. Me gusta muchísimo. Las actuaciones de Russell Crowe como John Nash, de Jennifer Connelly como Alicia Alarde, Ed Harris como un agente del gobierno, etcétera. Creo que todas las actuaciones son muy, muy, muy buenas, brillantes realmente. Y de hecho entiendo por qué me parece súper razonable que les hayan dado ya sea una nominación a los premios Oscar o el premio Oscar de ese año. De hecho, esta película que salió en 2001 ganó a Mejor Película en los Oscars, a Mejor Director con Ron Howard, a Mejor Actriz de Reparto con Jennifer Connelly, haciendo la esposa del Dr. John Nash, Alicia Alarde, y Mejor Guión Adaptado. Russell Crowe debió haber ganado, estuvo nominado, pero bueno, no ganó a Mejor Actor, pero su interpretación de John Nash es por supuesto muy, muy buena. E incluso el resto de los personajes que no son los personajes principales, me parece que también hacen un trabajo excelente, siendo al mismo tiempo carismáticos, mostrando que son personas muy inteligentes, la mayoría de los que aparecen en la película y en general metiéndonos en esta vida y en este ambiente que vivió John Nash. Me parece específicamente que el trabajo de Paul Bettany antes de ser Vision en esta película aparece, como Charles, muy, muy bueno su actuación. Y finalmente Josh Lucas, son como los mejores. Adam Goldberg, también estoy chequeando justo el nombre de los actores, son actores de hace tiempo, todos ellos hacen un excelente, excelente trabajo en el tiempo que están en cámara. Y por supuesto, muy buena dirección y muy buen guión. Entonces, definitivamente les recomiendo que la vean, nos permite entender de manera muy clara, no solamente lo que pasan los pacientes con esquizofrenia, también nos permite entender lo que pasan los familiares de los pacientes con esquizofrenia. Y también nos muestran la vida de un hombre que fue muy interesante y que fue muy, muy brillante. Entonces, esa es mi recomendación. Véanla aquí mismo en YouTube, la encuentran. Ahora, ¿qué fue lo que me gustó y lo que no me gustó? En esta parte voy a entrar un poquito más a la parte de spoilers. Entonces, si quieren vayan, vean la película, chequenla y después regresan para ver esta segunda parte en la que ya nos metemos en la parte de spoilers y hablamos de qué fue lo que hicieron bien y qué fue lo que hicieron mal en esta representación de la película, Una Mente Brillante. De las cosas que me gustaron, fuera de las actuaciones y del guión, me pareció que es una muestra muy real. Esta película está basada en un libro que se llama también igual, La Beautiful Mind o Una Mente Brillante, que sigue, es la biografía literalmente de John Nash. Entonces, sigue justamente esta misma biografía, lo que le sucedía a John a través de su vida y nos muestra cosas muy claras y muy típicas de un paciente esquizofrénico. Cabe mencionar que John Nash, por supuesto, era un hombre extraordinario, muy, muy inteligente y eso, por supuesto, cambia un poquito la manera en la que enfrenta la esquizofrenia. A fin de cuentas, de pronto podemos pensar que la gente con esquizofrenia es mágica o todos son unos genios o son súper artistas, pero la realidad es que la gente con esquizofrenia son gente. Tenemos gente que es muy brillante, gente que es completamente normal, gente que incluso puede tener menos inteligencia que el promedio, gente que es extraordinaria para las artes, gente que no le gustan las artes. Es decir, la gente con esquizofrenia son gente, no son una cosa mágica diferente al resto de la humanidad. Entonces, el hecho de ver a un paciente esquizofrénico que es un genio puede un poco sesgarnos y nos hace pensar que esa es la esquizofrenia y sí lo es para esta persona, pero no necesariamente lo es para el resto de las personas. Entonces, algunas de las cosas que vemos son, uno, por supuesto, y me parece que lo transmite bien la película, el hecho de que John Nash era un genio. Digo, era porque desafortunadamente ya falleció. Él estaba estudiando en Princeton, entonces se rodeaba de otras personas que eran muy, muy inteligentes, lo que le permitía desarrollar también su inteligencia. Podemos ver cómo cuando nosotros lo encontramos, John Nash se graduó de su doctorado en Princeton a los 22 años. Eso significa que nosotros empezamos a ver su desarrollo como a partir de los 20. Y ahí es donde empieza a manifestar ciertos rasgos justamente de la esquizofrenia. Empieza a tener algunas alucinaciones, empieza a tener incluso personas que no existen, pero que están en contacto con él, que esto es justo entrando a la parte de los spoilers. Y por supuesto, nos enteramos más adelante en la película que su mejor amigo y compañero de Princeton, Charles, es una alucinación, él no existe. Sin embargo, justo podemos ver cómo cuando él entra en Princeton y se siente tan presionado, que no tiene amigos, que no está logrando conectar con el resto de las personas, su imaginación y su enfermedad crean a esta persona que se dedica a apoyarlo, a cuidarlo, a ver que haya comido, a decirle que es muy inteligente, que es una persona muy especial. Y esto justamente es parecido a lo que sucede con la esquizofrenia en el sentido de la edad, de que las personas que desarrollan esquizofrenia usualmente lo hacen al final de la adolescencia, en los 20, más o menos en esas edades, y justamente con motivos o cuando están enfrentando cosas estresantes. Entonces, literal, entrar a Princeton y tener el estrés de decir, ¿valgo la pena para Princeton o no? Ese es el desencadenante y cuando John empieza a tener sus alucinaciones. Más adelante lo seguimos y vemos tal cual. Cuando él está más estresado o cuando su autoestima y su autovalor, su percepción de valor bajan, es cuando empieza a crear y vuelven a aparecer estas alucinaciones que él tiene. Eso me gustó mucho. También me gustó el hecho de que a la esposa de John Nash, la doctora Alicia Larde, ella era, por supuesto, lo conoció como estudiante. Ella estaba estudiando su doctorado también en MIT. Él después dio clase en MIT y se enamoran básicamente. Y me gustó mucho la parte romántica que tienen ellos dos. Como vemos desde el principio que John Nash, más allá de su esquizofrenia o tal vez en parte por su esquizofrenia, tenía una personalidad muy particular. De hecho, algunos de los rasgos que presenta son más bien de una persona que está en el espectro autista, que por supuesto hay personas que pueden tener esquizofrenia y está en el espectro autista. Nunca se le diagnosticó, pero bueno, tiene ahí algunas características que son más de espectro autista que de esquizofrenia. Pero vemos cómo la doctora Alicia no solamente se enamora de él, a pesar de la esquizofrenia y estas cosas extrañas, sino que se enamora de él por esas cosas. Y una escena en particular me gusta mucho cuando están viendo las estrellas. Y parte del encanto que ve de lo que dice John, Alicia de lo que dice John, es que él es capaz de encontrar entre las estrellas los patrones. Una forma y entonces su cerebro junta las estrellas necesarias para crear esa forma y ese patrón. De nuevo, algo muy característico, a lo mejor de todos los matemáticos o de muchos matemáticos, pero esa gran capacidad de encontrar patrones que vemos él tiene a través de toda su vida, es lo que hace que se enamore, en parte, Alicia de John. Después ellos se casan, él va empeorando y empeorando, cada vez tiene más alucinaciones. Por supuesto, sufren momentos muy duros, en los que vemos cómo ella trata de acercarse a él, tienen un hijo, trata de dejar a su hijo con John, pero es súper peligroso y es súper desgastante para ella. Peligroso porque el bebé, por ejemplo, de pronto lo deja descuidado, teniendo un episodio de psicosis. Y ella tiene que lidiar con eso. Dice, bueno, ¿qué hago? Este hijo es de los dos, no se lo puedo dejar, yo tengo que trabajar, porque John en este momento, que es cuando ya empieza con los tratamientos para la esquizofrenia, no puede trabajar, literal está en casa todo el día y ella tiene que sacar adelante la familia ese tiempo. Más adelante, me gusta mucho las, literal, los episodios psicóticos que presentan y cómo él se cierra y cómo él no puede entender que eso no está pasando en la realidad y no lo puede compartir tampoco con Alicia, con la doctora Alicia, que trata de ayudarlo, por supuesto. Y en general, esa relación y la muestra que ellos tienen de amor, amor verdadero en el sentido de que no es solo, ay, nos enamoramos y todo fue muy bonito, sino a ver, yo sé que somos una pareja y voy a apoyarte y voy a trabajar, a cuidar al hijo y a tenerte paciencia, todo al mismo tiempo. Y muestra, y esto va a conectar un poquito con la última parte del video, la gran inteligencia y la gran capacidad que tenía la doctora Alicia en general en la vida, porque tener a una persona tan cercana, enferma y que tú la tienes que cuidar y que tienes que protegerla y que además es esquizofrenia. Y comentaremos un poquito más adelante que eso de pronto puede causar que esa persona que tú amas, pues te vea como el enemigo literalmente, aunque eso no se muestra en la película. Eso requiere muchísima fuerza, muchísimo aguante. Pensar que la doctora Alicia estudió un doctorado para acabar trabajando en cosas no tan relacionadas con su doctorado. De nuevo, eso no lo muestra en la película. Ella fue analista mucho tiempo, pero el punto es, trabaja, deja su carrera científica para primero apoyar los sueños de su esposo y tener una familia con él y después para cuidarlo. O sea, eso me parece realmente impactante y me gusta mucho, por supuesto, la energía y la... Cómo muestran a la doctora Alicia a través de la película, a través de la actuación muy brillante de Jennifer Connelly. Ahora, ¿qué cosas no me gustaron tanto? Uno, que no mostraron tanto a la doctora Alicia. Me parece que la vida de John Nash es extremadamente interesante, pero la doctora Alicia y su vida son igualmente interesantes y me hubiera encantado, a lo mejor no en esta película, pero que existiera una película de su vida. Creo que es una persona realmente increíble y voy a hablar más de ella al final. Entonces, bueno, no me gustó que no la mostraran tanto. Es una película de John Nash en la que aparece, de manera importante, Alicia Larde, o Larde, perdón. Y eso me lleva a que me dejara un poquito con ganas de saber más, que fue lo que desde antes y ahora que la volví a ver, me llevó a meterme más, investigar su vida y decir, guau, qué persona, qué mujer impactante. Pero bueno, me hubiera gustado que la sacaran más. Otra cosa que no me gustó tanto fue la manera en la que... Ellos muestran, como en la película, la parte más crítica, la parte en la que empiezan las alucinaciones, la parte en la que descubren y diagnostican a John Nash con esquizofrenia, cómo descubrimos, y ese es un super giro. Eso me gustó mucho la primera vez que la vi. Ahorita ya me sé cuál es el giro. Cuando descubres que su mejor amigo y el agente del gobierno no existen, son alucinaciones y que él creó para generar esta historia de que él es muy importante. Eso me pareció muy impactante. Pero, por supuesto, siendo esa la parte más atractiva, la parte más espectacular, no nos muestran después los años que tuvieron que estar luchando contra la esquizofrenia para que John pudiera irse recuperando y regresar a dar clases a Princeton. Lo muestran muy cortito. Es como el final de la película, las últimas escenas. Ya no te muestran ese conflicto. Me hubiera gustado ver, y de nuevo entiendo que no puede ser infinita la película, el libro seguramente lo trata a más detalle, que por cierto, nunca he leído el libro. Lo voy a buscar. Pero entonces no nos muestra la batalla. Es decir, nos muestra el inicio, pero no nos muestra el constante esfuerzo que tenemos que hacer para manejar este tipo de patologías mentales, especialmente con esquizofrenia, que es una enfermedad meramente crónica que nunca se va a quitar y que todo el tiempo te va a seguir. Lo podemos ver a través de las alucinaciones que tiene John, que lo siguen toda su vida, pero me hubiera gustado un poquito más de escenas, dos, tres más escenas en las que nos mostraran la batalla que tuvieron que realizar fuera de o más allá de que se dio este tratamiento y después la lenta recuperación de John Nash. Entonces, eso no me gustó tanto. En general, me parece que está muy bien retratada la esquizofrenia en general, los ademanes, las cosas que sufren, el foco también en la doctora Alicia Larde, todo eso me gustó mucho. Finalmente, además de que esta es una muy buena historia real, hay algunas cosas que fueron dramatizadas, que fueron cambiadas para que la película fuera más emocionalmente accesible para las personas y de nuevo está enfocada en John Nash. Entonces, les voy a dar algunos detalles que esto les puede servir para cuando estén viendo la película, como complementar lo que ustedes están viendo y entender un poquito más lo que ellos vivieron. Primero que nada, el doctor John Nash no tenía alucinaciones visuales. En la película es más sencillo y nos puede dar así como este giro, el tener alucinaciones visuales, pero el doctor John Nash tenía meramente alucinaciones auditivas y tenía esquizofrenia paranoide. Él pensaba que todas las personas que usaban una corbata roja eran parte de una conspiración de la Unión Soviética para infiltrarse en Estados Unidos y tomar el control de ese país. Entonces, eso es complicado, por supuesto, mostrar tal cual en una película, pero hace también que sea mucho más útil esa esquizofrenia y es por eso que la doctora se casa con él y literal no sabía, sí decía que hacía cosas como raras, pero no sabía que era esquizofrénico y nadie lo había diagnosticado en ningún momento. Las alucinaciones que tiene, de nuevo, auditivas y esta psicosis o esta paranoia que tenía el doctor va progresando y, de hecho, se agrava mucho cuando tiene su primer embarazo y su único embarazo, Alicia. Ellos tienen solo un hijo y, de hecho, su hijo heredó y lo dicen en varias entrevistas, heredó la mente brillante de John Nash. Él estudió un doctorado en física y él también tiene esquizofrenia y tiene ahí su equipo de cuidado. Él vive todavía. Pero bueno, entonces, solamente tienen un hijo. Este hijo, cuando nace, de hecho, se separan. Alicia dice, no puedo dejar a mi hijo con John, es demasiado peligroso, no lo voy a arriesgar. Y entonces se divorcian. Y un poquito después del divorcio, ella ve el estado en el que está John Nash. Ve que literalmente no puede trabajar. En ese tiempo eran los 50, 60. No había demasiados... Es Estados Unidos, entonces no había muchos sitios públicos a los cuales una persona con esquizofrenia pudiera ir a recibir tratamiento o pudiera vivir y demás. Entonces, literal, le dice, ¿sabes qué? Pues tú eres mi esposo, eres el papá de mi... Bueno, mi ex esposo, eres el papá de mi hijo. Ven y vive aquí. Y entonces le da su casa para que siga viviendo ahí, aunque estaban separados y pudiera ver a su hijo en un ambiente seguro y no tuviera que vivir en la calle. Alicia lo apoya con todos sus tratamientos. En esa época era muy común la terapia electroconvulsiva que le damos en la película. Y los comas por insulina, que también los vemos en la película, son terapias, por supuesto, muy agresivas y que pueden dejar al paciente con un poco de discapacidad un tiempo. Después se van recuperando, pero sí les cuesta trabajo recuperarse. Y ella lo apoya en todos esos momentos y nunca lo manda a lo que era en esa época común, que eran los asilos. Que un paciente esquizofrénico lo metías en el asilo, ahí a lo mejor lo maltrataban, a lo mejor lo trataban así más o menos, lo trataban bien, pero te olvidabas de ello. Ella nunca permitió que él se quedara hospitalizado más tiempo y de hecho le insistió que regresara a Princeton con sus amigos y con sus compañeros de la universidad y poco a poco, a través de esa dedicación que ella tuvo con él, él va recuperándose poco a poquito. Por supuesto, al final dan el mensaje de que el amor cura la esquizofrenia y eso, por supuesto, es verdad. No completamente. Por supuesto, necesitamos médicos, necesitamos tratamiento antipsicótico, que por cierto, acabamos de revisar en un video previo y les dejo en la parte de arriba cómo funcionan. Pero la historia real, no tanto la película, porque es mucho más cortada, pero la historia real nos muestra cómo un componente esencial para la recuperación de un paciente con enfermedades mentales es el amor, ya sea de pareja, de mamá, de papá, etc. ¿Por qué? Porque ella insistió en que John Nash siguiera yendo con Princeton, le insistió a sus amigos que lo siguieran viendo cuando muchas veces se pierden amistades con el diagnóstico, que siguiera teniendo contacto humano, le dio estructura a su vida y con el paso del tiempo no fue rápido, tardó casi 30 años en recuperar John Nash la capacidad suficiente para poder dar clases en Princeton, pero la recuperó y al final pasó sus últimos años de vida del 2000 al 2016 que fallecen juntos en un accidente automovilístico a los ochenta y tantos años. Él pudo dar clases, conferencias y ser muy brillante otra vez. Importante mencionar, y lo menciona también el doctor en varias entrevistas que tuvieron, de pronto pensamos que la esquizofrenia es lo que hace que la gente sea brillante, pero él decía, cuando yo tenía mi episodio psicótico, que pensaba que yo era una figura religiosa muy importante, que venía a cambiar o a salvar el mundo, etc., no podía trabajar. Era en los momentos en los que me daban tratamiento, cuando yo más o menos me recuperaba, tenía buenos periodos y hacía buenos aportes matemáticos. Entonces, bueno, esa parte, la historia detrás de la película, creo que me gustó todavía más. Finalmente, como algunos datos que les dejo, solo es para mencionar lo increíble que era la doctora Alicia. La doctora Alicia era salvadoreña, ella venía de una familia con recursos y entonces tuvo la oportunidad de estudiar su doctorado en astrofísica y de hecho ella lo que quería era ser científica. Se muda a Estados Unidos, ahí estudia toda una carrera en ciencias, un doctorado en astrofísica, y de ahí se casa con John Nash, tienen a su hijo y ella decide abandonar su carrera para permitir que él continuara con su brillante carrera matemática mientras ella cuidaba a su hijo. Por supuesto, la doctora estuvo durante el diagnóstico de John Nash y entonces, ya dijimos, lo cuida por muchísimos años. Después cuida a su hijo que también tiene esquizofrenia y se convierte en una súper súper promotora de los derechos de los pacientes con enfermedades mentales. Y básicamente eso dedica gran parte del resto de su vida. Les voy a dejar en la parte de abajo un enlace un poco a la biografía de la doctora Alicia Lardé. De nuevo, me parece que esta mujer extremadamente brillante y con una fuerza también extremadamente increíble merece una película propia o una serie o lo que sea. No existe que yo sepa hasta este momento. Digo, un súper orgullo latinoamericano y especialmente salvadoreño o salvadoreña. Ojalá pronto le hagan justicia en algo más. Entonces, de todo lo que me gustó, todo es increíble. La historia detrás es más increíble todavía y la vida de la doctora Alicia Lardé de veras es impactante. Entonces, todo eso les dejo para este fin. Espero puedan revisarlo, consultarlo, leer el artículo, ver la película. Si no quieren ver esto, ya saben que tenemos muchas otras recomendaciones en la lista de reflexión de Para el Fin que les dejo en la parte de arriba. Ahí pueden encontrar comedias, dramas, videojuegos, libros, etcétera. Entonces, con esto vamos a terminar el día de hoy. Muchas gracias por ver hasta este punto y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias.